¿Qué tal mi gente? Por aquí Xeneco trayéndote otro video más. Señores, hay un video que me llamó muchísimo la atención y yo dije Ugi, vamos a hablar de esto a ver qué opina el pueblo peruano. El título del video de él dice ¿Por qué menosprecian a las peruanas? En esta ocasión, él se refiere a su esposa. Vamos a ver lo que él dice y luego la Ugi y yo vamos a debatir cada uno dando nuestra opinión. Vamos allá. Yo no sé por qué a mi mujer, que es peruana, profesional, trabaja, estudia, ha logrado aprender uno de los idiomas más difíciles del mundo. Yo no entiendo por qué le dicen brichera, así todo negatcachera, así muy feo, ¿no? Pero cuando un hombre se mete con una gringa, tiene hijos, no trabaja nada, lo toman como si fuese un logro. ¡Guau, hermano, lo hiciste, lo gasto, mi king, mi lord, qué chucha! ¿Por qué es así, ah? Porque ven a las peruanas de una manera despectiva, ¿no? A mí no me gusta eso. En primer lugar, amor, me gustaría saber la palabra brichera, que creo que la mencionó ahí, que la marcó bastante, y la palabra... Lo otro sí sabes que sí. Bueno, lo otro sí sé, sí, lo otro sí sé. Vamos a ser honestos aquí ya. Tus pensamientos, dilo tal cual y yo voy a decir los míos. Yo esto más lo veo como racismo. Y mucha gente va a preguntar por qué. Porque si fuese una mujer rubia, no dirían lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que siempre, el típico blanquito, siempre es como que el menos necesitado. No sé si me dejo entender con la gente, si tú crees que está correcto lo que estoy diciendo, pero el oscurito, de pelo negro, con tal rasgo, siempre el de ese colorcito, el rarito, es el que tiene que mejorar su raza. Nunca es el rubio. Entonces, yo en esto veo un poco de racismo. No sé lo que tú opines. Va por racismo, va por clasismo, va por machismo, va por envidia, va porque lamentablemente el peruano es enemigo de otro peruano y siempre tienen que haber esta clase de comentarios sumamente fuera de lugar. Ahora, existen las bricheras como tal. Entonces, una brichera para un peruano es aquel que se dedica a buscar extranjeros para lograr una visa o para lograr emigrar del país. Pues en el caso de esta chica, no se podría aplicar eso porque la muchacha es una profesional. O sea, independientemente, como te digo, del racismo que existe, del clasismo, y este tipo de comentarios totalmente fuera de lugar, ella no encaja. Lo que pasa es que la gente habla porque ve las cosas desde afuera y se guía típicamente por la mentalidad machista y retrograda que hay todavía aquí. Ah, para la gente que no sepa, si son nuevos, mi esposa es peruana y yo soy de República Dominicana. Esto es para la gente nueva. Hay un muchacho aquí que es un tiktoker o algo por el estilo que conoció a una gringa y un día scrolleando me salió. Y el pata ha hecho que la gringa se venga a vivir a este país. Pues entonces yo veo que en verdad pues todo el mundo le pone que es un king, lord, ganador y todo lo demás. Pero si volteas la situación, no le ponen nada de eso. La mujer es la brichera, la oportunista, la que está buscando mejorar su raza. Y esa es la clase de comentarios a los que tristemente estamos acostumbrados. Que de hecho, hay que resaltar que él dijo que su mujer era profesional y que también aprendió uno de los idiomas más difíciles y que la gente no ve eso. Y saben que sin ofender, yo no creo que la gente con educación le venga a vocear o a gritar esas cosas. Estas son personas que quizás por envidia, por racismo. Señores, señores, vamos a ser claros. Voy a ser más claros de la cuenta. Yo vengo de un barrio de República Dominicana y en el barrio hay mucha gente chismosa, pero muchísima. Estas personas que capaz están diciendo eso de esta chica, de la esposa de este extranjero, son de barrio. Estoy seguro porque, señores, la gente que tiene su dinero, escuchen bien esto, la gente que tiene educación, que tiene su dinero, no van a mirar para el lado diciendo esas cosas. Aquí estamos viendo que son gente chismosa lo que están diciendo eso. Entiendes, gente que no han llegado a nada. Por eso le dicen esto a esta chica, que puede aparecer por ahí un pituco, que sea un desafinao. ¿Cómo le dicen aquí la palabra desafinao? Un desubicado puede aparecer porque lo hay. Tú volteas la situación y pones de que esta muchacha, o sea, no exactamente la esposa de este chico, sino una chica X, es de condición humilde y tiene a su gringo a brichera. La etiquetan, la menosprecian, siempre es el mismo tipo de comentarios. A eso voy, o sea, siempre tiene que haber ese tipo de discriminación, pero así a flor de piel. Y si no es el tipo de discriminación, siempre tiene que haber el chismoso o la chismosa que hace ese tipo de comentarios por envidia. Eso es cierto. Mira, vamos a ver otro pequeño video de quién es la esposa del chico para que nosotros conozcamos cómo se ve, de quién están hablando. Vamos a verlo. Hoy vamos a comer una rica pachamanca a la olla en casa. Estamos preparando todo lo que es para adrezar. Vamos echando el carnero. Me da cuenta que hay pata de pollo. Ay, patita también, porque acá no perdimos nada de pollo. Ella quiere todo usar. Quiere desperdiciar. Ajá. Ajá. Aquí, chequen esto, hermano. Es el secreto de mi belleza. Esta es la olla secreta de mi mamá. Aquí haremos la pachamanca de olla. Enorme. Chequen esto. Mi cabeza grande, hueca, entra. Habla bien el español, él. Está entrando ahí, carneros, juguito encima. Uy, esa comida está. Vamos a cerrar con panca. Esta es la fase que yo sirvo solamente. Ahora en el juego hay que poner media hora. Vamos a probar la rica pachamanca en olla. Pero este es de dos sabores. Ayugado, está grito. Eso es delicioso. Yo no lo he probado todavía. Un rico, sabroso, buenazo. Hoy vamos a comer una rica. Ok, por si acaso el video se vuelve a repetir de nuevo porque es un short. Bueno, mira, en primer lugar, al brother se le ve que es buen hombre. Solamente con el primer video defendiendo a su mujer, se le ve que es buen hombre. Vemos que la chica no es una rubia. Es una chica bonita, se ve bien. Es educada. Educada, con... Tiene su profesión, su trabajo. Tiene su profesión, como dice Ale, su trabajo todo. Tristemente, eso pasa en este país y en toda Latinoamérica. Eso da vergüenza decirlo. Pero lamentablemente el latino, el latino tonto con falta de educación, tiene esa mentalidad que es deplorable. Yo te dije al principio, si hubiese sido una rubia peruana, no dicen eso. No. No lo dicen, no lo dicen. No. Entonces... Ahí no le dicen brichera. No le dicen brichera. No le dicen como que seguro lo conoció cuando se fue de crucero. Exacto, exacto, exacto. O seguro se lo conoció cuando ella estaba en Estados Unidos y ella lo ha invitado al país para que venga a conocer. Es que la gente no entiende. De verdad, que si tú le enseñas a tu niño peruano a que el blanquito y el rubito es mejor que él, estás jodido. Tú tienes que enseñarle a tu hijo que tenga personalidad, que todos somos iguales. Y aptitud y todo eso, porque de ahí es que viene esa cuestión, señores. Tienen que formar a su niño fuertes, con el autoestima, allá arriba, mi gente. Y créanme que van a ser unos superhombres y una supermujer. Vamos a dejar el tema hasta aquí, porque ya va a largo. No, y finalizar. Yo pienso que sí, son ridículos. Somos ridículos, porque me tengo que incluir tristemente dentro de los peruanos de cómo somos, porque eso es algo triste. La gente en el 90% habla por chisme, te lo vuelvo a decir, por machismo, por envidiosos. O sea, no pueden ver el éxito de otra persona sin tener que abrir la boca y comentar. Y eso es algo que pasa cotidianamente y va a pasar con todos. Y si te pones a darle mente, lastimosamente no vives. Pues hay que tratar de ver de la mejor manera posible cómo sobrevivir en esta selva. Y no es algo que pasa solamente aquí, porque mira, aquí son bricheros, en tu país son zanquipanquis. Entonces, esa palabrita existe para cada país de Latinoamérica y siempre va a existir. Y va a haber la manera de menospreciar al propio y enaltecer al de afuera. Y ese es el grave error que tenemos. Pero bueno, mi gente, hasta aquí este video que creo que se extendió muchísimo. De verdad que si este brother del video llega a ver el video, olvídate de la gente. Sigue con tu esposa y denle en payaco a ustedes también. Así que nada, esto es Xeneco Show y con la UGIS 2.0. Así que ya tú chau.